A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos, subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga, la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y en definitiva para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de siete años, Antonito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una maca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamano, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Tonito las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Tonito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara, era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego poco a poco obedientemente. Con tanta maestría, Antonito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida, que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Tonito no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo, nadie la hubiera creído capaz de horcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y por último, un poco viscosa y desagradable en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente Tonito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Tonito, préstame la soga. El muchacho invariablemente contestaba, no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola deshilachada parecía de dragón. Tonito quiso horcar un gato con la soga. La soga se ruso, era buena. ¿Una soga de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo, en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Tonito decidió que era herbívora, le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, cada movimiento decía Prímula, vamos Prímula, y Prímula obedecía. Tonito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de siembra, el sol como una bola de fuego brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Tonito cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Tonito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Tonito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba. Gracias.